La historia de la epopeya de los expedicionarios del Yate Granma tiene en las coloradas en el municipio de Niquero, en el suroriente de la isla, la memoria de la hazaña de aquellos valerosos jóvenes que emprendieron la travesía dispuestos a dar sus vidas por la libertad de Cuba. Sorteando las dificultades del espeso mangle y la naturaleza agreste de este sitio de la costa sur del oriente de Cuba, los jóvenes expedicionarios que con Fidel al Frente desembarcaron el 2 de diciembre de 1956 cumplieron la promesa que hicieron al salir de Tuxpan, México, de llegar, entrar y triunfar. Pues desde este sitio, que hoy es patrimonio histórico de la nación cubana, se inició la última etapa de nuestro proceso de liberación nacional, lo que hoy se denomina como la portada de la libertad. Muchos de los lugareños de esta comunidad guardan en su memoria anécdotas de sus antepasados sobre el desembarco de los expedicionarios o sucesos relacionados con el hecho histórico. El niquereño Carmelo Alcalá Espiñón, a sus más de 70 años, tiene latentes los recuerdos de cuando era un niño y tras el triunfo de la revolución, en una de las primeras visitas del comandante en jefe Fidel Castro a esta zona, encargó a su padre pescador y otros vecinos la construcción del sendero que marca el difícil recorrido de los expedicionarios en la madrugada de aquel 2 de diciembre. Fuimos a pescar y entonces nos topamos que Fidel iba a desembarcar, por lo que yo le pongo en mi mitico, él desembargó la primera vez. Fidel dice a mi papá, ¿usted se atreve a sacarnos por aquí, allá a tierra? Dice el viejo mío. Dice, ¿cómo no? Yo soy nacido así. Mi papá fue el que marcó el camino que hoy por hoy es el trincho. Fidel, cuando llegamos a tierra, él le dice a mi papá, ¿usted se atreve a hacer un trillo de allá de donde montamos hasta aquí? Y mi papá le dijo, bueno, si usted, que no era práctico, salió, como yo lo voy a hacer, yo soy de aquí. Lo hicieron de tierra y piedra de aquí de tierra, ¿no? Y entonces, cuando llegan al mar, lo hicieron de madera. Pero Las Coloradas también atesora el conjunto monumentario en el sitio exacto de la proeza de los jóvenes expedicionarios, que guarda la historia viva de aquel hecho. En este lugar, Monumento Nacional, Gerardo Verdecia laboró por poco más de 20 años como especialista de patrimonio. Tras la jubilación, afirma que estas más de dos décadas marcaron su vida, pues tuvo la oportunidad de intercambiar con varios protagonistas de la gesta y realizar varias investigaciones para favorecer el conocimiento sobre la hazaña de Fidel y sus compañeros del Granma. Tener plenas conversaciones de todas las vicisitudes que pasaron a través de la travesía que hicieron, que fue bastante, bastante compleja. Tenemos que imaginarnos cómo pasaron esas personas por este mangle. Solamente la inspiración de ser joven y tener en su mente la libertad de Cuba hizo posible que llegaran hasta jugar firme de este sagrado lugar. Porque realmente no hay un visitante de cualquier parte de nuestra nación y quizás del mundo que visite al municipio de Oniquero y que no se haga la representación en sus pensamientos de dónde desembarcó nuestro comandante de jefe, de dónde se terminó la última etapa de la revolución cubana. Más de seis décadas transcurrieron desde que aquel grupo de jóvenes protagonizó el desembarco que marcó el reinicio de la lucha en la última fase de nuestro proceso revolucionario hasta el triunfo del 1 de enero de 1959. Jornadas de heroicidad que asignaron la historia patria y que tuvieron a la comunidad suroriental de las coloradas como escenario y púlpito de la hazaña de los valerosos hombres que llegaron a costas cubanas en el yate de la libertad. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.